Muy bien chicos, tenemos este dibujo, esta figura, tenemos esa información, nos están teniendo esa pregunta allí, tenemos que responder esto, aquí están las alternativas Pausa tu vídeo, lo resuelves y ya vamos a comparar, ¿de acuerdo? ¿Listo? ¡Empecemos! Muy bien, tenemos cuatro rectas, L1, L2, L3 y L4, se sabe que L1 y L2 son paralelas, estas dos, amén, que son paralelas, y luego nos dicen que L3 y L4 también son paralelas, estas dos Luego, si la medida del ángulo alfa es 110 grados, es decir, este ángulo que está aquí es 110 grados, ¿cuánto debe valer beta, que es este ángulo que está acá abajo? Y tú dices, no te preocupes que ya te lo voy a decir, mira, vente para acá, si estas líneas son paralelas, este ángulo que está aquí arribita va a ser exactamente este ángulo que está acá abajito Ya de una vez, de una, este ángulo es igual a este, de hecho, los voy a poner todos en rojo, mira, este, 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 este y este Todos esos ángulos que puse en rojo son alfa, ¿por qué? porque son líneas paralelas que se cruzan con otras líneas que son paralelas también De hecho, beta puede ser este, puede ser este de acá, este, 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 este y este No importa cuál ubiques tú, ese es beta Ya sabemos que alfa vale 110 grados, ¿sí o no? Si alfa es 110 grados, concéntrate aquí en este pedazo, mira, me voy a venir para acá Si esto de aquí es beta y este de aquí mide 110 grados, en media vuelta tiene que haber 180 Si aquí hay 110, ¿cuánto le falta a ese pedazo para que sea la media vuelta? Básicamente eso serían 70 grados Entonces, ¿cuánto debe medir beta? Beta tiene que medir 70 grados, el dibujo que hice fue referencial simplemente Recuerda que esto es referencial, no es que sean perpendiculares Si esto es 110, esto tiene que medir 70 Mira que 110 más 70 es 180 más 180 y así vas, ¿de acuerdo? Entonces 110 más 70, 110 más 70, 110 más 70 Cualquier par de valores que tú utilices allí, par de ángulos que estén relacionados en este mismo dibujo Cumple, por lo tanto beta serían 70 grados ¿Entendiste? Vamos con un siguiente ejercicio entonces Chao Chao